Hola muy buenas, hoy estoy con el video reseña de SipJar, SipJar es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Rakis Games y estamos ante un nuevo juego diseñado por Vladimir Tsuki, un juego para entre uno y cuatro jugadores partidas de unos 60 a 120 minutos y recomendado de 14 años en adelante bueno, nuevo juego, hablamos de nueva edición ya que el juego tiene nada más y nada menos que 15 años de antigüedad, si no creo, son 15 años esta es una segunda edición y bueno, pues una oportunidad para poder disfrutar de un buen juego de Vladimir Tsuki, si no lo habéis disfrutado pues hace años que además llega pues ahora en esta versión en castellano de la mano de Rakis entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos en SipJar? pues bueno, tenemos un juego en el que básicamente lo que tenemos que hacer es construir barcos construir barcos y dependiendo de cómo los hayamos construido, pues puntuaremos por ellos es un juego de puntos de victoria, cada construcción de barco nos dará puntos de victoria además también tendremos la posibilidad de cumplir diferentes contratos que, bueno, pues serán si cumplimos unas determinadas condiciones, pues tener puntos de forma adicional así que al final de la partida, el que más puntos de victoria tenga es el que gana creo que es un juego que es más fácil de explicar de lo que parece luego a la hora de manejarlo, pues ya es más complicadete porque tenemos que gestionar bien nuestro astillero, preparar bien los barcos y, bueno, pues organizarnos bien, ¿no? pero en cuanto a reglas se refiere, creo que es bastante sencillito entonces vamos a dar un vistazo a lo que tenemos por aquí para meternos en faena he subido un poquito la cámara, hay un poco cortado, pero, bueno, vamos a ver lo que realmente hace falta empezamos con los tableros, cada jugador tendrá un tablero aquí con su propio astillero que será donde construirá el barco, aquí tengo la fichita del barco que luego irá por el canal se le van a dar seis florines, una loseta de mercancía y también le repartiríamos contratos azules y rojos que variarán dependiendo de cómo queramos jugar vale, si con dos o con tres, bueno, pues son contratos que tiene ocultos y son formas que, bueno, pues para el número de losetas de caña que tenga las velas en los barcos, ayudantes, bueno, pues para ganar puntos adicionales al final de la partida bien, este tablero que tenemos aquí es para marcar las acciones que vamos a ir haciendo colocamos aquí también los cubitos dependiendo del número de jugadores que hagamos en la partida estos cubitos irán quitándose en cada ronda y cuando lleguen a un lugar determinado, que viene aquí marcado con el tablerito lo que tenemos que hacer es descartar un contrato de cada color de forma que empezamos con dos azules y dos rojos, por ejemplo, tres y tres y luego al final nos vamos a quedar con uno y uno, vale, de cara a puntuar conforme más nos interese, pues nos quedaremos con unos o con otros bien, aquí nos colocaremos esto en el start, que estaba movido bueno, aquí lo manejamos con el rojo y el cubito, pues ahí encima, vale, que será lo que determine las rondas además aquí para calcular la velocidad y los puntos del barco en la fase de, bueno, pues en el crucero este tablerito es para gestionar, pues los diferentes ayudantes el equipo que podemos, bueno, pues la tripulación para nuestro barco, vale colocamos estas fichitas por aquí, en los lugares apropiados y bueno, deciros que también tenemos diferentes configuraciones dependiendo del número de jugadores tenemos losetas marcadas con uno o con dos podemos hacerlo, pues dependiendo del número de jugadores o también, si queremos dar aleatoriedad a las partidas de cara a repartirlas de una forma distinta bueno, pues se puede haber diferentes configuraciones de cara a que haya, bueno, pues eso, más un reparto más aleatorio y aquí este tablerito, esta parte de aquí para las partes de los barcos aquí tenemos también para las mercancías y quería destacar esto, que hay que montarlo esta parte como del astillero que es, bueno, pues para sujetar las losetas como veis, las losetas centrales se corresponden con un uno eso quiere decir porque tenemos aquí luego un dos que serán losetas que irán apareciendo pues un poquito diferentes conforme se vayan construyendo más barcos y al final de la partida se vaya pues acercando por aquí tenemos losetas en el mercado del canal aquí tenemos también la reserva de estas hay un montón, bueno, pues fuera de plano quedan reserva para monedas y reserva aquí para las fichitas y bueno, juego de puntos de victoria aquí tenemos el tablero con los puntos pues aquí los marcadores que empiezan a cero la preparación, pues eso, bastante sencilla varía un poco dependiendo de cómo queramos configurar aquí los ayudantes la tripulación, vale entonces, bueno, pues dicho esto pues vamos a empezar a explicar cómo se juega que es, pues yo creo que bastante sencillito en cuanto a la duración pues esto va a ir corriendo y cada vez que caiga quitamos aquí un cubito que será lo que va marcando las rondas cuando se acabe los jugadores podrán hacer una acción final y también pues llevar a cabo una construcción vale, una gratuita siempre y cuando les falte una pieza del barco luego lo vemos eso, eso como va entonces, en esencia imaginaros, estos son los cubitos para marcar las acciones en una partida de dos jugadores cada jugador tiene tres cubitos, vale porque dos son para marcar la acción pasada y uno para marcar la acción que se está haciendo actualmente pero bueno, imaginaros que esto estaría por ejemplo así, vale de una ronda anterior pues se han llevado a cabo estas acciones entonces, empezando por el jugador azul bueno, si no hay ningún cubito pues simplemente se pone, vale que sería el primer turno de la partida pero bueno, así veis cómo se mueve nosotros somos el jugador azul, vale siempre, aquí tenemos la fichita de nuestro jugador azul entonces, lo que hacemos al principio es retirar el cubito de la roseta y avanzar la rueda ¿cómo se hace esto? se coge esta roseta se pone al final y se empuja y si habéis sido observadores habéis visto que la ruleta pues se ha movido vale, entonces esto se irá moviendo y cuando llegue aquí pues caerá y se quitará un cubito evidentemente pues a más jugadores más cubitos porque esto girará más veces y bueno, pues para que sea la duración parecida, vale ahora lo que tenemos que hacer es colocar nuestro cubito en un lugar para hacer una acción ese lugar no puede ser la última acción que sería la que en esencia hemos hecho y tampoco puede ser una que esté ocupada vale, así que por ejemplo pues nos podemos poner aquí nos podemos poner aquí aquí, aquí, donde queramos cosas esta roseta solo se juega a cuatro jugadores en el caso de que seamos menos de cuatro estaría dada la vuelta no existe la roseta para ganar dos monedillas solo para cuatro y después cuando nos colocamos nos vamos a llevar una moneda por cada acción por cada loseta que esté ocupada a la derecha de nosotros es decir que por ejemplo si nos colocamos aquí nos llevaríamos un florín dos, tres vale, en el caso de colocarnos aquí nos llevaríamos dos y nada más posibilidades porque entre medias de estos dos no nos podemos colocar así que imaginaos que nos colocamos aquí nos llevamos los florines y luego llevaríamos a cabo la acción si vemos el turno hemos acabado de construir un crucero un barco llevaríamos a cabo el crucero de prueba que sería pues el final de nuestro turno extraordinario pero esto solo se hace cuando se ha completado un barco que sería la forma de evaluarlo entonces como os podéis imaginar lo que voy a hacer va a ser explicaros las diferentes acciones que es pues de lo que se trata de lo que se trata el juego yo creo que son bastante sencillitas así que espero que se entienda bastante bien voy a quitar estos cubitos y voy a ir marcando con el cubito azul la acción que voy explicando y bueno vamos a empezar por la de construir el barco que probablemente pues sea de las más importantes que sería esta acción esta acción me permite comprar de una a tres piezas de barco que serían las que están aquí cada pieza tiene este precio vale 0, 1, 1, 2, 2 dependiendo la columna que ocupe importante os he dicho que cuando nos colocamos aparte de que tiene que estar la roseta vacía también tenemos que poder hacer la acción que quiere decir que si no podemos realizar la acción no nos podemos colocar y por cierto que no se me olvide adicionalmente podemos pagar seis monedas para hacer una acción extra hacemos acción extra que nos da la gana incluso aunque esté ocupada por otro marcador la única restricción es que no podemos hacer la acción que hemos elegido o sea no podemos hacer una misma acción dos veces seguidas vale esto es a modo extra y la podemos hacer antes o después vale es un añadido y ahora ya dicho esto que era importante realmente pues pasamos con las acciones entonces la del barco de una a tres piezas pues si no me quiero gastar nada pues simplemente pues cojo las piezas aquí de la zona que vale cero y ya está vale puedo elegir las piezas que me dé que me dé la gana por ejemplo aquí para hacer un poco de gasto pues venga voy a llevarme esta que por ejemplo vale uno voy a llevarme estas dos que son que son gratuitas vale así que bueno pues lo que he hecho ha sido pagar una moneda después de que lo he hecho pues simplemente esto baja para abajo vale saco una nueva a ver aquí y lo mismo esto por aquí desciende fijaros que estas también bueno esto es lo que os digo si estas losetas que se rellenan pues de la misma si se acaba esta fila de uno pues acabaremos sacando una de dos vale cuando se acaben las losetas de uno pero bueno en esencia la primera siempre se va a corresponder a una proa las del medio una parte intermedia y en la parte de atrás sería a la popa bien muy importante voy a levantar esto porque vamos a poner esto para acá para no arrastrarlo a ver para que se vea bien porque la colocación es importante de cara a haber conseguido las fichas yo las tengo que colocar en mi astillero fijaros no se si se ve en la cámara creo que si que se ve esto aquí abajo tenemos parte punteada vale aquí como una línea una fila de fila de hormigas y eso es donde tenemos que colocar nuestras fichitas vale es muy importante deciros que la colocación tiene que ser legal y que una vez que se ha colocado ya no se puede mover estamos ensamblando el barco haciéndolo un poco temático pues cuando empieza la construcción de esta zona pues ya evidentemente no se puede no se puede cambiar ¿qué es una construcción legal o cómo se coloca? pues bueno tenemos que entender cómo se tiene que hacer un barco un barco tiene que tener como mínimo una proa una popa y una parte intermedia eso es el mínimo vale la parte intermedia va de 1 a 7 o sea puede ser el barco más largo o más corto dependiendo de cómo queramos ¿qué quiere decir? que yo cuando coloco aquí tengo que tener la posibilidad de formar el barco esta colocación que he hecho es perfectamente legal ¿por qué? porque más adelante pues puedo comprar por ejemplo una popa y una parte intermedia las podría colocar aquí y la podría colocar aquí y ya tendría hecho mi barco ¿veis? fijaros ¿qué sería una colocación ilegal? pues sería una colocación ilegal sería por ejemplo pues poner esta aquí ¿vale? porque evidentemente si pongo aquí la proa pues no voy a poder poner nada atrás y va a ser imposible lo mismo aquí esto tampoco podría ser legal ¿vale? porque aquí me doy una parte intermedia pero no me cabe la popa ¿vale? más cosas legales y que pueden parecer a lo mejor raras un poco al principio pues por ejemplo lo puedo poner aquí y luego más adelante puedo poner otra proa aquí ¿por qué? porque si yo luego por ejemplo esto lo termino de de construir ¿vale? pues tendría aquí mi barco construido bueno lo habría completado y libero y me queda pues aquí para seguir construyendo ¿vale? así que bueno quedaros con esas con esas cosas y por supuesto pues puedo tener eso así podría tener perfectamente esto así ¿vale? para ir construyendo pues dos barcos a la vez esto es muy importante porque esto también esta posibilidad de colocar aquí la ficha va a delimitar si podemos hacer la acción o no os recuerdo aquí en esencia cabría pensar que no es el dinero un problema ya que yo puedo coger fichas de cero aunque no tenga dinero lo podría hacer pero sí que es un problema el que a mí no me quepan aquí las fichas ¿vale? o sea si tengo todo el estilo lleno no puedo coger una ficha legal pues esta acción no la podría no la podría hacer es en este paso cuando completamos un barco cuando este por así decirlo bueno pues subiría para arriba y se llevaría a cabo el crucero de prueba ¿vale? pero eso lo vamos a entrar a explicar después pero bueno esta es probablemente una de las partes más importantes del juego ¿vale? entender pues cómo funciona esa construcción ya que es lo que vamos a hacer y es en esencia lo que nos va a dar puntos de victoria ya os digo el crucero va a puntuar después y bueno pues tendremos que tener en cuenta aquí ciertos aspectos a la hora de construir pues por ejemplo yo que sé que tenga camarotes que tenga aquí este salvavidas ¿vale? y otros que tienen linternas la colocación de diferentes tripulantes como vamos a ver bueno pues lo que sea bien así que esa es de una a tres piezas la siguiente bueno esta no tiene ningún tipo de pérdida la hago y son dos monedas ¿vale? que me llevo otra opción comprar una loseta de canal bien son estas de aquí el mercado pues lo mismo 0, 1, 1 bueno pues si me cojo esta gratuita esto vendría a la derecha ¿vale? lo voy a colocar aquí para que la veáis pero básicamente lo que vamos a hacer aquí es va a ser tener un canal por donde nuestro barco luego circulará o sea nosotros cuando cojamos otra que tengamos pues la iremos conectando así y iremos llevando a cabo pues un itinerario ¿vale? que puede seguir más adelante pues nuestro barquito bien estas losetas ya os digo estarían aquí aparte y bueno pues iríamos creando nuestro itinerario que cuando hagamos el cruzero de prueba va a ser por donde va a ir va a recorrer y bueno la peculiaridad de estas losetas es que evidentemente pues tienen diferentes dibujos en cada uno de los de las partes por las que puede pasar el barco y esos dibujos pues nos van a dar puntos de victoria cuando pasemos por ahí si el barco cumple unos determinados requisitos es decir que a la hora de construir nuestro barco pues vamos a tener que tener en cuenta las losetas de canal por las que va a pasar y por supuesto para tener pues en cuenta esas construcciones ¿vale? yo que sé esta pues nos da puntos por los gotes salvavidas que tengamos esta por la linterna ¿vale? pues entonces por los flotadores entonces bueno vamos a procurar pues que nuestro barco tenga en la construcción esas cosas para que cuando pase por ahí pues nos puntúe entonces no se construye como veis al tuntún sino que evidentemente pues hace falta tenerlo en cuenta para llevar a cabo el recorrido por un lado o por un otro un barco también más grande es un barco que va a puntuar más pero bueno además de esto también se va a tener que tener en cuenta el movimiento ¿vale? bien ahora aquí lo siguiente voy a explicar esta esta sería llevarse una loseta estoy cambiando un poco pero para seguir un poco el orden porque aquí hay unas cuantas que son parecidas bien esta es llevarse una mercancía lo mismo ningún tipo de pérdida pago 0, 1, 1, 2, 2 después me llevo esta pues al la traigo para acá empujo estas para abajo también bueno esto pasaría lo mismo con las losetas de canal ¿vale? como veis pues no tiene ningún tipo de pérdida simplemente pues saco luego otra mercancía y ya está ¿vale? así que como veis esta acción esta y esta funcionan bastante parecidas y ahora vamos a explicar las acciones que tienen que ver principalmente con este tablero que también pues son bastante parecidas que serían esta esta y esta ¿vale? y bueno si sois observadores fijaros esta acción aquí de este círculo blanco se corresponde pues con este círculo de aquí esta con el exterior y esta con la zona interior ¿vale? y bueno está lo mismo con las mercancías que tenemos aquí entonces vamos a empezar explicando pues esta ¿vale? la de la zona la de la zona interior que tenemos aquí el cubito entonces ¿cómo funciona? esta esta acción es para fabricar equipo para el barco ¿vale? el equipo pues como veis aquí son estos cañones esta chimenea esta grúa y estas velas entonces cuando elegimos esta acción lo que hacemos es avanzar el cubito un espacio y podemos llevarnos la loseta de donde hemos caído en este caso una chimenea si no queremos la chimenea podemos pagar un florín para movernos por cada espacio uno ¿vale? o sea si pago un florín vengo aquí si pago dos florines pues vengo aquí ¿vale? y básicamente pues es eso va en agujas del reloj donde aterricemos es lo que nos llevamos entonces bueno pues nos podemos llevar ya os digo una chimenea por ejemplo lo que nos llevemos pues lo ponemos aquí nos podemos llevar unas velas ¿vale? evidentemente cada uno de estos equipos tiene luego impacto en nuestro barco como lo vamos a ver ¿vale? pero bueno simplemente simplemente eso después la loseta del interior funciona exactamente igual pero en lugar de moverse en agujas del reloj se mueve al revés ¿vale? que quiere decir pues que iría el movimiento así cuando hacemos esta acción pues eso nos movemos aquí uno y pues no aterricemos nos llevamos el el personajillo ¿vale? si queremos pues movernos más pues hay que pagar ¿vale? simplemente pues no aterricemos pues nos lo llevamos voy a coger un capitán porque el capitán es básico para que haya para que pueda navegar el barco si no hay capitán no hay barco esto puede parecer una tontería pero no lo es ¿vale? porque nosotros cuando completamos un barco automáticamente sale para el crucero de prueba si no puede navegar porque por ejemplo pues no tiene capitán pues no no vamos a puntuarlo perderíamos el barco o sea sería un poco estúpido ¿vale? hacerlo hay que lo que quiere decir esto es que hay que andar midiendo todas las acciones y que ya tengamos capitán para cuando el barco esté hecho ¿vale? por así decirlo bien y ya por último en cuanto a este círculo se refiere bueno por penúltimo esta zona exterior que funciona igual ya le hago a este reloj me muevo aquí me muevo aquí o me muevo aquí bueno avanzaría uno ¿vale? y luego pues por cada loseta por cada florín que pague pues puedo mover uno adicional y bueno aquí básicamente lo que hago es elegir una de las tres losetas en las que me encuentro hay losetas que tienen un coste aquí inicial un coste adicional perdón que sea esta moneda que se paga y ya está vale estas losetas ¿qué son? bueno pues son de todo ¿vale? son principalmente empleados aquí como veis hay un montón de iconografía pero bueno básicamente son para darnos como habilidades especiales al barco yo que sé cuando nos movamos aquí que nos podamos mover de forma adicional que cuando construyamos pongamos automáticamente velas sin que tengan un soporte ahora os explico esto también ¿vale? de los soportes o que podamos llevar tripulación adicional sin que nos importe que haya camarotes o no o sea son diferentes ventajas por así decirlo que vamos a tener para el resto de la partida vamos eligiendo y bueno pues nos van facilitando por así decirlo el juego hay un montón de ellas ya os digo y bueno pues se limitan en eso en conseguir equipo adicional yo que sé compramos un equipo y nos llevamos una chimenea adicional movemos más el tenemos más velocidad en el barco bueno pues lo que sea ¿vale? son diferentes ya os digo ventajas hay un montón de ellas y decía por penúltimo porque lo último sería esta loseta de mercancías que lo que me permite va a ser vender mercancías lo mismo cuando hago esto mando una para acá y y bueno en este caso sí que es verdad que no se puede avanzar ¿vale? a diferencia no se puede pagar florines por avanzar en esta de mercancías que sería por así decirlo la excepción a las que estamos viendo aquí y bueno fíjaros aquí las mercancías se corresponden con diferentes valores ¿vale? aquí entonces yo aquí tengo dos opciones si voy a vender esta loseta puedo llevarme las monedas pertinentes por cada uno de estos bienes o bien puedo cambiarlo por un bien asociado ¿qué quiere decir? que si yo por ejemplo vendo esta loseta pues me puedo vender por ejemplo este carbón por dos esta tela por dos me cojo cuatro florines y aquí este trigo lo cambio por una de estas que puede ser pues un capitán un soldado o bien una grúa ¿vale? lo mismo aquí sería el carbonero o una o una chimenea ¿vale? he llamado al soldado pero no bueno el soldado sería ese ¿vale? soldado el cañón bueno pues lo que sea ¿vale? aquí veis el intercambio entonces es simplemente eso o me cojo el dinero o bien me llevo pues la loseta loseta pertinente cambiando por ese tipo de bien entonces como veis esto es una forma en la que podemos ganar dinero si queremos pero en otro caso pues yo que sé a lo mejor fijaros que aquí llevarnos al capitán pues nos hubiese costado más nos hubiese costado tres porque sería uno gratuito uno dos y tres pero lo bueno lo podemos intercambiar aquí por el trigo lo que sea ¿vale? por supuesto no siempre vamos a tener trigo aquí fijaros aquí hay tres telas o sea simplemente tenemos que decidir eso si la cambiamos por dinero o la cambiamos por un recurso y aquí los cambios de recurso pues están ¿vale? así que bien no tiene nada más esto serán las diferentes acciones como veis no tienen ningún tipo de pérdida porque estas de comprar pues son muy parecidas y aquí pasa pues lo mismo ¿vale? con avanzar los cubitos que es lo que va marcando las posiciones pagar dinero adicional para movernos los cubitos menos el de la venta de mercancías y luego bueno pues tener en cuenta un poquito la iconografía que a lo mejor la primera partida se hace un poquito más extraño porque evidentemente no se tiene el manejo del juego pero cuando se conoce pues se entiende bastante bien las diferentes mejoras que hay que nos permiten pues eso mejorar nuestro barco entonces ya está esto es ya las acciones explicadas vamos a recapitular cuando hemos completado un barco se llevaría a cabo el crucero de prueba que sería la última parte del turno de ese jugador entonces imaginaros hemos completado este barco vamos a completar el barco por ejemplo pues así ¿vale? vamos a hacer trampas y esto un barco chiquitín ¿vale? bastante humilde como siempre prueba popa y como mínimo una intermedia o sea esto no esto no existe ¿vale? esto no no puede llevarse a cabo vale tenemos esto una vez que hayamos hecho esto lo que tenemos que hacer es asignar el equipo que tengamos tiene que haber un capitán ¿vale? para que el barco pues pueda pueda zarpar y de forma adicional pues podemos incorporar los diferentes elementos que tengamos por ejemplo pues personal o podemos equipo lo que sea y aquí hay que tener en cuenta las diferentes factores del barco si queremos añadir personal si por ejemplo queremos es que este barco es un poco triste vamos a hacer un barco un poco más a ver vamos a meterle aquí esto ¿vale? si queremos añadir personal tenemos que tener camarotes ¿vale? para colocarlos aquí tenemos dos camarotes por ejemplo vamos a meter este soldado ¿bien? y si queremos montar equipo tenemos que tener el soporte adecuado fijaros esto se ve bien por ejemplo pues estas velas se podrían montar aquí montaríamos el cañón ¿vale? esto se podría montar el cañón ¿vale? el soporte para las velas sería este ¿vale? fijaros es que se ve ahí ¿veis la ruedecita? y como encaja con la ah bueno le tenía aquí no me he fijado ¿vale? fijaros que pues es igual es lo mismo pero si veis el cañón no es diferente ¿vale? entonces como estáis viendo ya dependiendo de lo que queramos montar pues por ejemplo vamos a hacer vamos a ampliar nuestro barco como veis es un barco más grande es un barco que admite más cositas y que bueno pues se le puede montar más equipo hay aquí cartas losetas de mejora que hace que pueda poner equipo sin que tengamos el soporte por ejemplo o que pueda llevar más tripulación sin que sin que tenga camarotes disponibles ¿vale? el fogonero es muy importante porque nos puede permitir que el barco se mueva más pero el fogonero tiene su propia su propia loseta su propia cabina que sería en este caso esta de aquí ¿vale? así que es muy importante vamos a hacer trampas otra vez y vamos a colocar esta para que pueda ir un fogonero que este fogonero de forma normal no podría ir en un camarote blanco ¿vale? o sea si queremos aplicar efecto el fogonero o no bien pues esto sería un buen barco en nuestro barco puede llevar más de un capitán en el caso de que lleve más de un capitán ese capitán sí que necesitaría un camarote y bueno pues contaría como un como un oficial ¿vale? que sería pues un tripulante más entonces bien vamos a hacer esto y vamos a colocar aquí por ejemplo pues debajo para que lo veáis como se movería pues el el crucero ¿vale? por ejemplo pues imaginaos que tenemos hecho hecho esto ¿vale? bien imaginaos que salimos con nuestro barco de aquí esto esto pasará una vez ¿vale? porque después el barco se quedará en donde se quede y siempre seguirá para adelante es decir que si un turno anterior hubiese estado aquí continuaría el camino desde aquí ¿vale? y no puede ir nunca para atrás esto es muy importante entonces bien vamos a ponerlo aquí para empezar lo primero que tenemos que hacer es determinar la velocidad del barco y esto es muy importante porque la velocidad del barco determinará los espacios que nos podemos mover un barco que tenga al menos una chimenea y un fogonero tiene una velocidad base de 4 digo base porque eso se puede aumentar en ese caso tenemos fogonero pero no tenemos chimenea no pasa nada hacemos trampas y quitamos aquí la vela y ponemos la chimenea o sea fijaros la importancia de tener el equipo y de tener también la pieza adecuada este barco como base movería 4 si no si hubiese sido eso un barco que no tenga chimenea o que no tenga fogonero tendrá una velocidad base de 1 ¿vale? y luego esa velocidad se puede también aumentar ¿vale? por cada fogonero que tengamos o vela adicional pues vamos a aumentar la velocidad en 1 así que bueno pues con esta vela tendríamos una velocidad de 2 esto viene marcado aquí ¿vale? las velocidades aquí está la tablita os voy a sacar en el manual que lo tengo aquí al lado para que bueno tampoco se ve tampoco se ve muy grande ¿vale? pero para que lo veáis que aquí está pues toda la toda la chuletilla de cara a la velocidad que serían pues esos esos timones por cada parte de chimeneas pues 1 y en el caso pues eso fogonero ahí estáis viendo fogonero chimenea pues 4 ¿vale? bueno pues con esto se determina la velocidad y esto que veis aquí abajo son los puntos de victoria esto es cada tripulante que tengamos capitán o fogonero soldado bueno de estos pues nos hará un punto después por cada cañón esto que tenga o vamos o la o la grúa dos puntos y luego esto ganaremos un punto por una casita ahora bueno pues como hayamos pasado ¿vale? y aquí pues también los puntos que nos podamos llevar por las por las rosetas como ahora os explico del canal aquí lo tenéis un poco más en grande ¿vale? para que lo veáis bueno pues bueno nos habla de funcionarios porque son como los que están en los en los diferentes puntos ¿vale? entonces bueno pues aquí está el funcionario de las linternas bueno lo que hacemos es movernos a velocidad base que en este caso era 4 ¿no? hemos determinado no hay nivelas ni nada adicional o sea 1 2 3 4 fijaros hemos pasado por aquí por la linterna y por el salvavidas bueno por los salvavidas pues puntos por los salvavidas y la linterna pues por la linterna pero bueno pues hay diferentes opciones por los cañones o por las ruas como hemos dicho por donde habíamos pasado y mención especial esta de aquí esta losetilla que quiere decir que nos vamos a llevar a un punto cuando lleguemos aquí por cada casilla que hayamos pasado entonces por cada cuanto más nos vamos pues evidentemente mejor ni que decir tiene que tenemos que tener losetas para podernos mover ¿vale? si no pues el crucero se echaría a perder tenemos que contemplar también ese movimiento y bueno cuando lleguemos a una intersección pues podemos elegir pues por donde vamos dependiendo cuando queramos cuando hayamos completado esto pues bueno simplemente pues la descartamos la ponemos al lado de nosotros boca abajo porque podemos tener un contrato como por ejemplo este que nos dé puntos pues por esas losetas adicionales que hayamos que hayamos recorrido y bueno y básicamente pues es eso ¿vale? dependiendo pues la ruta pues sumaremos esos puntos de victoria y y ya estaría entonces esto en esencia es el juego como veis hacer un barco y puntuarlo ¿qué miga tiene? pues que a la hora de hacer el barco hay que elegir las losetas en las que podamos poner las piezas de equipo elegir las losetas de canal por donde vamos a pasar y donde más puntos nos pueda dar que se corresponda con nuestro barco es decir que lo tenemos que hacer todo obrar en consecuencia para que consigamos la mayor cantidad de puntos posible todo esto pues evidentemente gestionando las diferentes acciones para pues yo que sé poder conseguir lo que éramos más barato más barato lo digo aquí no se paga ¿no? pero sí que se pagan los movimientos adicionales entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta y bueno lo que sí que se paga directamente pues son aquí las mercancías y también las losetas de barco o las losetas de canales y ya está si no me dejo nada pues principalmente es esto la partida acabará cuando ya se hayan quitado todos los cubitos y en ese caso después de hacer el último jugador a la derecha la acción que haya provocado al final de la partida los jugadores podrán hacer una acción adicional ¿vale? la que desde la real gana tendrán una acción gratuita para hacer y finalmente si queda algún barco al que le queda una pieza pues la puede comprar y podría llevarlo a cabo ¿vale? podría construirlo y llevar a cabo su cruzador de prueba pues para puntuar y la puntuación pues nada no hay que volverse loco ya os digo son los puntos que hayamos acumulado por los barcos y después los contratos que tengamos pues simplemente pues lo mismo pasa ¿vale? un montón de aquí de iconografía cada barco que tenga pues dos velas tres puntos los canales combinación de botas a la vida linterna y coño flotador bueno pues todas estas casas pues son las que nos dan puntos al final de la partida para el que más tenga pues sea el que gane este shipyard y hasta creo que es en esencia más sencillito de lo que realmente parece y la complejidad del juego está evidentemente pues a la hora de bueno pues de terminar ya os digo esa construcción del barco para que lo hagamos pues de la forma más eficiente y que luego pues cuando hayan acabado el curso de prueba nos dé la mayor cantidad de puntos posibles así que nada más esto es este shipyard espero que os haya ayudado como siempre para aprender a jugar yo la primera partida pues es un juego que a lo mejor cuando le das el manual no te queda muy claro cómo funciona pero cuando vas cuando lo despliegas empiezas a mover los cubitos empiezas a ver cómo funciona empiezas a ver la gracia de construir el barco y sobre todo empiezas a ver los canales lo que quieres que puntúe por dónde va a pasar las velocidades y demás lo empiezas a tener un poquito más claro ¿vale? así que es un juego que a lo mejor a simple vista no se ve de ahí puede estar un poquito la complejidad del mismo pero cuando empiezas a jugarlo pues vas a acabar teniendo bastante claro lo que tienes que hacer y evidentemente pues la forma de conseguirlo va a ser lo que determine tu éxito o fracaso en esta aventura de construir barcos así que venga dicho esto vamos a pasar a las conclusiones y a contaros cómo han sido nuestras partidas a este shipyard vamos a ver bueno pues habrá visto cómo funciona este shipyard como siempre llegar a contaros un poquito las conclusiones cómo han sido nuestras partidas y bueno pues ver a quién puede ir de tejido en primer lugar como siempre cualquier tipo de duda que tengáis pues abajo en el cajón de los comentarios hablamos de pues del juego de si os ha gustado si os apetece jugarlo si habéis jugado lo que os ha parecido bueno pues lo que sea y bueno pues ante cualquier duda que tengáis pues como siempre tratar de resolver un poquito pues esas preguntas para que podáis jugar de la mejor forma posible bien en primer lugar creo que se me ha olvidado decir que cuando la rueda gira y se completa una ronda se pone una moneda en la loseta más alejada a la rueda para hacerla pues un poquito más atractiva en esta acción y espero que no se me haya olvidado nada más porque si quieres ver que tiene unas cuantas mini reglas o aspectos que hay que tener en cuenta pero bueno creo que no es del todo complicado de hecho la complejidad que tiene el juego es el crear el barco a la altura para obtener la mayor cantidad de puntos de victoria posibles y es que en esencia eso es lo que es el juego construir nuestro barco lanzarlo a navegar y ganar puntos con ello entonces a partir de aquí pues tendremos que optimizar nuestras acciones optimizar el dinero y bueno pues tener en cuenta que no podemos realizar la misma acción dos veces seguidas pagando por ejemplo con con el extra ¿no? de la acción extra tampoco gastar esas seis monedas para hacer una acción extra en nuestro turno que nos permite hacer más acciones más rápido pues puede también darnos una ventaja sobre los oponentes a un coste de dinero que también puede ser importante en otros momentos creo que es bastante sencillito de entender sobre todo cuando se juegan un par de rondas y se empieza a ver pues la mecánica de coger el equipamiento coger las fichas adecuadas y en cierto sentido hay también una especie de minijuego a la hora de colocar el barco de cara a construirlo porque como habéis visto en el astillero la colocación es importante luego no se puede mover es muy importante también la elección de los ayudantes de los tripulantes en definitiva son muchas cosas que se tienen que tener en cuenta en cada barco para que nos puntúe la mayor cantidad posible la integración aquí en este caso se limita a draft ¿vale? de losetas el que recoger a lo mejor un ayudante y que otro jugador pues te lo quite o querer coger una loseta de terreno una loseta de canal que te venga bien porque te dé puntos por las linternas y otro jugador te la quite bueno es eso porque por lo demás no tenemos ningún tipo de interacción sino que jugamos para ver contra nuestros jugadores quién es el que optimiza mejor su barco para conseguir la mayor cantidad de puntos también sacando pues provecho de los contratos que tenemos en esencia me parece que es un buen juego sí que no puedo decir que Vladimir Suki lo ha vuelto a hacer porque ya en su día lo hizo es un juego que como veis pues ya tiene bastante tiempo y es que bueno hablo de Suki porque bueno recientemente hemos estado jugando muchos juegos de él el nuevo pues Evacuation y lleva yo creo que una trayectoria bastante buena y la verdad es que Sipjar lo desconocía me había jugado pues hasta ahora y bueno pues las impresiones pues han sido bastante positivas en este caso pensé que era más complicado y esto me pasó cuando leí las reglas y a lo mejor no lo entendía del todo bien pero hay a veces en juegos que tienes que tener una puesta en escena ver cómo se coloca en el tablero cómo avanzan los cubitos lo que te puede ayudar en una diferente a los otra ayudante o cómo se forma todo estamos hablando de un juego en el que evidentemente la construcción del barco va a estar marcada también por el canal que va a recorrer y por las rosetas que podamos colocar entonces es un compendio de cosas que al final se acaba viendo mejor cuando hay un tablero y no leyendo un manual por eso creo que el juego es más accesible de lo que parece y una de las cosas buenas en mi opinión que tiene es que esa complejidad se encuentre a la hora de gestionar nuestras acciones o tratar de hacer que nuestro barco sea lo mejor posible en lugar de un manual difuso complejo o que tenga muchas reglas a recordar o que el juego sea más pesado en ese sentido así que en ese aspecto la verdad es que bastante bien y por lo demás pues nada es un juego que directamente te ofrece lo que propone que es eso ganar puntos victoria vas a ir a construir barcos y que cuenta con añadido de un solitario que bueno pues no lo he jugado no lo suelo jugar estos juegos en solitario pero bueno para el que le gusten pues es una opción que también puede resultar interesante así que nada más yo creo que es eso en esencia pues es que creo que se puede resumir de forma muy sencilla en elegir bueno por supuesto no lo he dicho en el vídeo pero creo que se sobreentiende cuando hemos ya montado un barco con nuestro capitán el cañón y demás esas dos setas ya se quedan en ese barco ¿vale? y ya hay que conseguir dos setas nuevas entonces tú puedes hacer un barco muy grande pero a lo mejor otro jugador ha hecho dos o tres barcos pequeños ha lanzado más cruceros y ha llevado más puntos porque puedes llevarte pues eso dependiendo de por dónde se mueva las otras que pille o cómo esté hecho pues a lo mejor dos cruceros pequeñitos pueden dar más puntos que un crucero grande por no decirlo casi invertido más tiempo bueno pues lo que sea ¿no? esa es la estrategia y gracioso lo del cubito porque en Goodreads me pareció pues bastante original Goodreads juego de Brad Mitsuki y bueno pues ya hemos dado la sacado ¿no? que este sitiar pues también tiene esa mecánica de rondas de que van corriendo y cuando el cubito cae pues es cuando se marca ese final de la ronda así que nada más en este caso pues espero que el vídeo os haya servido para aprender a jugar a Sitjar o por lo menos tener un concepto algo más claro del juego que es como lectura de manual pero con los ejemplos vistos con el tablero y eso que os haya gustado y que os haya servido pues para aprender cómo funciona que es de lo que se trata por mi parte nada más un saludo y hasta pronto un saludo